hola hola amigos sean bienvenidos esperamos que se encuentren muy bien durante esta cuarentena alguna vez se han puesto a pensar quién fue el primer dj de la historia hoy les tenemos un vídeo muy especial con toda la historia que seguramente no conocían sobre quién comenzó la épica historia de los dj están listos en la época de 1922 y con tan solo 16 años de edad rey newbie que la considera uno de los más famosos locutores de radio norteamericanos pues en sus programas solía utilizar música pregrabada para amenizar las emisiones a partir de ese momento en la historia el término disc jockey o dj por sus iniciales se le daría a aquellos locutores que seleccionaban y mezclaban los discos que sonarían en cada uno de sus programas no obstante este sería sólo el inicio de una serie de acontecimientos que marcaría el desarrollo que la música electrónica ha experimentado con el paso del tiempo bueno pues para el año 1947 un ingeniero de audio de origen británico llamado ron diggins inventaría la famosa digola considerada la primera mesa de mezclas para dj pero que en ese entonces simplemente era un invento casero compuesto por una base de madera de ataúd también incluía dos platos luces micrófonos un amplificador y una decena de altavoces que comenzarían su recorrido por distintos pueblos y ciudades al lado de su inventor hasta que él tuviera la edad de 90 años pueden creerlo por otro lado quien seguiría con el desarrollo de este género musical sería robert bock un ingeniero que marcaría el inicio de una nueva etapa para la música electrónica ya que en 1967 inventaría el primer sintetizador de la historia asimismo al lado del músico herm dutch este aparato permitiría imitar sonidos de cualquier instrumento musical además de otros que podrían modificar sin combinarse de distintas maneras con tan solo un teclado y a partir de ese momento comenzaría su uso por todo el planeta y serían ron grainer y delia debisher los primeros en componer una electro melodía para el tema principal de la serie de televisión doctor who pero no sólo eso sino que ambos desarrollaron un inmenso trabajo que incluye bandas sonoras atmósferas sinfonías de programas y efectos de sonido para la bbc tv y para sus emisoras de radio de este modo la fama del sintetizador se consolidaría en 1966 cuando el músico walter carlos adoptaría algunas composiciones de back al sintetizador llegando hacia considerarse como el mejor disco de música clásica de la historia sorprendente no lo creen después de esto el sintetizador formaría parte esencial de otros géneros musicales como el rock el punk incluso el jazz a tal grado de irse desarrollando con el paso del tiempo y teniendo como resultado un sinfín de sonidos siendo así que comprobamos que la industria de la música definitivamente no tiene límites no olvidemos además que el 9 de marzo se celebra el día internacional del dj lo cual no sólo nos recuerda porque amamos tanto la música electrónica sino todo el proceso que llevan a cabo nuestros djs favoritos para que este género musical siga más vivo que nunca seguramente ron diggis estaría orgulloso de todos y bueno en pofans hemos llegado una vez más al final de otro vídeo no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y poner en la cajita de comentarios cuál fue el dj que les hizo conocer el mundo de la música electrónica sin más por el momento nos vemos en una próxima emisión muchas gracias a todos y bye bye